Así que sí, esa es la decisión que he tomado Yogur con hummus Una fonda de almohada de skin care Estoy pasando por una época Hummus, ¿qué voy a hacer hoy? Con otro mood, otra energía Si me veis de... Tienen sabor a ajo así, yo no sé qué va a ser de mí Y la verdad que me está gustando Es que no tengo Hola a todos y a todos Bienvenidos, bienvenidas Un día más a mi canal, yo soy Eva Y antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado Por LilySilk LilySilk es una web que vende productos de seda Desde ropa, ropa interior Pijamas, ropa de cama Fundas de almohada, que eso para mí es súper top Es seda de muy buena calidad Y os voy a ir enseñando todo lo que me han mandado Venía todo muy cute y muy elegante En estas cajitas, pero obviamente Ya lo he sacado todo para probarlo y tal Antes de enseñarlo Lo primero es este top de aquí, sencillito, elegante Yo me lo cogí en blanco pero hay en un montón de colores Es muy cómodo, queda muy bien Las tirantas son ajustables Lo podéis utilizar para ir más arregladita o más informales Como yo hoy para ir a clase Que lo llevo con vaqueros Y lo mejor es lo suave que es O sea, es que no os hacéis una idea Súper, súper gustosa la tela O sea, es que se nota, vaya Y lo siguiente que me mandaron es un pack Que vienen varios productos Pero estos productos igualmente los podéis encontrar sueltos Por separado en la web Si solo os interesa alguno Lo primero es un antifaz para dormir Que por cierto, todo el pack me lo cogí en rosita Como no Pero lo tenéis en más colores El blanco también me encanta La tira de atrás es ajustable Y no me la voy a poner ahora Porque llevo rímel Pero es que súper, súper suavito Yo no utilizo antifazes en mi día a día Pero para cosas así tipo viajar O cuando voy a dormir en algún sitio Que no voy a tener persiana Porque yo, si no hay oscuridad No puedo dormir Yo tengo otro Que es así como de pelito tal Muy calentito Pero en realidad No te apetece tener algo calentito ahí Como en los ojos todo el rato Entonces pues yo creo que esta opción Es mucho mejor Es súper suavita Al ser desida no daña las pestañas O sea, es que da gusto Y lo siguiente Esto me hace mucha gracia Es un gorrito para dormir Para protegerte el pelo Imagínate que llevas un peinado O que te has alisado el pelo O que te has hecho onda No quieres que se te estropee O tienes el pelo muy graso Y no ayuda que te esté rozando En la piel todo el rato Pues la solución es este gorrito La tira es elástica Es que por favor Parezco de estas de las películas Me encanta Lo más No es algo que vaya a utilizar En mi día a día Porque ya con lo siguiente Que os voy a enseñar Me parece como bastante Pero el día que me haga un peinado Así sí que lo utilizaré Y por último Que esto sí que me parece Como la joya de la corona Es una funda de almohada de seda Y me diréis ¿Para qué sirve eso? O sea yo con la normal Me apaño No mis vidas No Por cierto Tiene aquí un bordadito De la marca muy mono Lo primero y lo más obvio Es lo suave que es Y no sabéis Al gusto que es dormir Con la cara aquí encima Y es que resulta Que esto es skin care What the fuck Una funda de almohada skin care Pues sí O sea se nota Os voy a contar Los beneficios de utilizar esto Primero el pelo Yo llevaba ya un tiempo Como levantándome con el pelo Encrespado Con frizz Y así Empezé a dormir con esto Y es que me levanto pues Tal cual el pelo Como lo tenía Y claro esto Al ser tan suave Pues ni te electrifica el pelo Ni hace que se te parta Otra cosa es que previene Las arrugas O sea Sabéis lo típico esto de Despertaros Y levantaros con toda la cara Marcada Pues con esto No pasa Otra cosa es que Ayuda a que La hidratación Y la humedad de tu piel Se quede donde tiene que estar Al igual que los productos Que nos echamos por la noche Porque claro Nos ponemos todos nuestros productos Pero después Si la funda de almohada Se lo chupa todo Pues no vale para nada Pero esta no absorbe La humedad Ni reseca Ni nada Es que al final Nos tiramos como un montón de horas Con nuestra piel Apoyada en una cosa Y pues que menos Que sea algo Que no nos haga daño En la piel Obviamente buenísimo Para pieles sensibles Irritadas con acné Y tal Porque es hipoalergénico Tampoco atrae los ácaros Por lo tanto Buenísimo para la gente Que tenga alergias y tal Pero Friendly reminder La ropa de cama Hay que lavarla A poder ser una vez por semana Por favor No seamos guarrillos Y guarrillas Y por último Al ser transpirable Es como súper fresquito Pero claro A la vez decía yo Ahora en invierno Que esté la almohada tan fresquita No me va a gustar Pues no O sea Es como que Se regula la temperatura No sé explicarlo Pero es que A gustísimo Y la funda la tenéis En diferentes medidas Para que se ajuste A vuestra almohada Conclusión Me ha gustado todo mucho Pero sin duda Mi cosa favorita Favoritísima Y que os recomiendo Un montón Haceros con una funda De estas de almohada Os dejo todos Todos los links abajo También ahora con el Black Friday Pues harán ofertillas Pero aún así Me han dado un código De descuento para vosotros Os lo pondré por aquí Y nada más Os dejo con el blog ¡Hum, hum, hum! Buenos días De martes Son las 9 de la mañana O así Me acabo de hacer el desayuno Y hoy toca Tostadita de crema de cacahuete Porque no había aguacate Y me la he hecho Como mitad dulce Y mitad salada O sea A una mitad le he puesto miel Y a la otra mitad sal También he puesto aquí Unas frambuesas Porque quiero empezar Como a comer algo De fruta por las mañanas Me cuesta mucho Pero Quiero hacerlo Y esta es toda la novedad Que puedo hacer En mi desayuno Porque ya sabéis Que de la tostada Me cuesta mucho salir Después Mi té verde Que me lo he tenido que poner De bolsita Porque se me ha acabado A granel Vaso de agua Súper importante Por la mañana Y pastillita Para los granos Después os contaré Y os haré update De cómo va todo Con el tratamiento Que ya queda Muy poco Pero nada Me callo Y voy a desayunar Ya que tengo hambre Todo este rato Ha estado sonando El temporizador Del airfryer ¡Qué horror! Obviamente es una chorrada Pero probad Echarle sal A la mantequilla De cagahuete Si la compráis De esta Natural Normal Que no tiene nada Porque Vaya estupidez De tip Acabo de dar Pero que yo siempre Le echo miel Y a veces como Tío No quiero tanto dulce Enfins Y lo mismo También voy a picar Porque el otro día Fue mi cumpla Andy me puso Unos muffins Con unas velitas Y aquí los tengo Así que pues Me voy a comer Un trocito también ¿Por qué no? El deseo de mi madre Parece que ya ha sido Mordisqueado Por un animal En concreto Estas cosas De la ropa Deberían morir Tengo este jersey De hace 800.000 años Por eso ahora Lo utilizo para ir por casa Siempre da pereza Quitarle esto Pero hoy es el día Hasta nunca He desayunado Me lavo los dientes Ahora me voy a poner A trabajar Un poquillo En el ordenador Pero antes Me voy a hacer Un poquito de skin care Estoy pasando por una época Ya me queda solo Un mes de tratamiento Del acné Pero tengo la piel Tan seca O sea Creo que más que nunca En todo el tratamiento Los párpados Súper mal Súper tirante Súper seco Hinchado Así que el mismo bálsamo Pues también me lo pongo En los párpados Para que no estén Como tan tirantes Porque es que me llegan A molestar Como veis Sigo teniendo Algunos granos Yo no sé Qué va a ser de mí Voy a terminar De tomar el tratamiento Me van a seguir saliendo No entiendo nada Crema hidratante Tengo la piel Tirante No Lo siguiente Que se absorba Un poquito Y me pongo esto Literalmente Me quedan 30 días De pastillas Y me salió esto Hace una semana Cuando volví de Madrid O sea Se me puso enorme Fatal Tiling Tiling Hala Lista Y os quería hacer también Un update De esta cámara O acordáis Que es la que compré En Corea Pues O sea No tiene ni un año Y la voy a tener que jubilar Es una traidora máxima Hay veces que no funciona O sea Que no te hace la foto Con la cara Pero es que ya La última Es que el carrete Me ha salido Medio mal Fatal Así que pues nada Me voy a tener que hacer Con otra cámara analógica A ver si encuentro Alguna bien de precio Porque esta me ha salido Malilla Y antes de ponerme a hacer nada Voy a poner un poco De orden aquí Porque bueno Hay unas cuantas cosas Por medio Y me molestan Parece que me voy A clase Pero no Simplemente me voy Al salón A hacer cosas Porque cuando terminé Los TFGs Quité el escritorio De mi cuarto Porque en realidad No le estaba dando uso Pero claro Ahora me vuelve a hacer falta Lo mismo va a tener Que venir de vuelta Pero es que El hueco Es muy pequeño Tendría que quitar La mesita de noche No sé No sé Bueno ya he estado Un buen rato Haciendo cosas de clase O sea Para una mierdecilla He tardado 200 horas No sé por qué La pérdida de costumbre Supongo Y ya me he puesto La ropa de deporte Que por cierto Esto me lo regaló Mi madre por mi cumple Es súper chulo Un mono entero Súper cómodo Y se ajusta Súper súper bien Y nada Me voy a poner un rato A hacer 30 minutillos De deporte o así No mucho más Porque si no Me conozco Y se me va a empezar A hacer tarde Odio tener clase Por la tarde De verdad Lo peor Os enseño el entrenamiento En el momento de hoy Voy a hacer este vídeo De 30 minutos De piernas con pesa Y quizás Después haga este Que es como un extra De 10 minutos Y ya está No todo puede ser estética En esta vida Os presento Os presento mi albornoz Y nada Voy a elegir el outfit Para ir a clase hoy Voy a estrenar Por supuesto El top de seda De Lily Silk Creo que me lo voy a poner Como una chaqueta Que me han regalado Por mi cumple Y como no Creo que los vaqueros Campana Necesito unos pantalones Negros Campana Creo que va a ser La próxima compra Pues este va a ser El outfit Aunque el top Lo mismo Después me lo meto Por dentro Antes de salir Pero bueno Como todavía tengo que comer Y tal Pues me lo voy a dejar así Nos hacéis una idea De lo suave Y lo gustoso Que es esto Y como es blanquito Así pues me he puesto Un top lencero Debajo Azulito Y de mi zapato Me voy a poner Las Air Force Y como ahora Después me espera Una caminata A clase Me voy a repasar El protector solar Y la verdad Que para clase No me maquillo Casi nada Básicamente Cejas Si eso Un poco de corrector Y nada más Pero como ahí estoy grabando Voy a poner Un poquillo más De sustancia Que por cierto Me compré Este supuesto Fijador de cejas Y es que no me las fija Nada de nada O sea No se quedan en el sitio Tío Correctors El otro día aprendí Que si me la voy a poner Encima de un grano Mejor que lo coja Con el dedito Y me lo aplique Y la verdad Que tiene Todo el sentido del mundo Un poquito aquí Me voy a echar otra vez Bálsamo En los párpados Porque es que Y hoy me voy a volver Loquísima Y me voy a poner Rimmel Que por cierto Me compré este Descens El otro día Y me gusta Bastante Me cogí la talla mini Porque como total Tampoco me maquillo Todos los días Se me acaban secando De normal No me pongo Rimmel Para ir a clase O sea Que pereza Y este sería el look Para ir a clase hoy Monísima Pero cómoda Y ahora sí que sí Os voy a contar Que estoy haciendo Que estoy estudiando Porque he vuelto a clase Si ya había terminado La universidad Y ya me había graduado Y todo Os voy a apoyar En algún lado Porque si no Se me va a cansar La mano hablando He tenido que coger El móvil de mi madre Porque el mío No le da la gana De grabar Por cierto Mirad mis uñas nuevas Es que me las hice El otro día Qué cute Nada Os cuento Yo terminé la carrera En mayo O junio Así si no recuerdo mal Que ya entregué Los dos TFG Y yo durante toda la carrera He estado como súper dudosa Porque no había nada En concreto De mi carrera Que me gustase Como para dedicarme A ello Yo hice AD derecho Y por ejemplo La parte de derecho Era como que sí Me parecía interesante De estudiar y tal Pero después tampoco Me veía dedicándome A nada relacionado con ello Y AD un poco más Aunque bueno Relacionado con AD Se pueden hacer como 100.000 tipos de cosas Pero no sé Y claro Ahora se me planteaba La opción de ¿Qué hago? Seguir estudiando Y enfocarme ya en concreto En algo O intentar empezar a trabajar Hacer prácticas Que él tenga prácticas En fin No he tenido yo Muy buena experiencia con eso Sé que obviamente Es como hay que empezar Pero no me estoy explicando muy bien Pero es que tampoco Es que tenga unas razones O unas explicaciones concretas Tampoco es que me apeteciese Hacer un máster Random Que después no me sirviese Para nada Si no voy a seguir Por ese camino Tipo Pues un máster en contabilidad Si después no me voy a querer Dedicar a eso O un máster de marketing Si tampoco me voy a querer Seguir metiendo En el tema marketing Y entonces ya Por diferentes circunstancias Se me empezó Como a encender La bombillita De ser profesora Así que estoy haciendo El máster de profesorado Con especialidad En economía Que bueno Al final pues sí que va a tener Parte como de mi carrera Y sí que me van a servir Como muchas cosas De las que he estudiado Porque tampoco quería dejar Como 100% Del lado Lo que yo había estudiado Además es un máster Que te piden sí o sí Para opositar A la hora de ser profesora Así que sí Esa es la decisión Que he tomado Eso es lo que estoy haciendo ahora Por eso tengo clases Ahora todas las semanas Y la verdad Que me está gustando Aunque ya confirmaré 100% Si me gusta o no Como ser profesora Pues cuando empecemos Las prácticas y tal Porque así de momento Creo que me puede gustar Y que puedo servir Para ello Y aportar algo Pero hasta que no me vea 100% en situación Pues no lo voy a saber Estoy de vuelta en la vida universitaria Por un añito nada más Y ya pues si después Me gusta todo esto Tendré que empezar a opositar En fin 25 añitos Y todavía en la vida estudiante Nada Contadme qué os parece Si me veis de profesora de economía Yo creo que sí Y nada Me voy a comer corriendo Que son las 3 Entro hoy a clase a las 4 Y esta es la comida de hoy Pollo y patata Hecho en la de fryer Parece que estoy haciendo el reto De 24 horas comiendo comida amarilla Pues me voy a poner unos tomatillos también Para que haya algo de verdura Ahora mejor 2.000 años más tarde Han pasado como 100.000 horas Desde el último vídeo Son ya las 8 de la tarde Acabo de salir de clase Estoy andando a casa Hace un frío Y nada Voy pensando en qué voy a cenar hoy Porque salgo con hambre Y creo que voy a hacer una paradita En el súper Antes de ir a casa Hoy la verdad Que las clases han sido bastante amenas Ay por cierto Lo que he estado trabajando esta mañana Que he estado ahí como 1.000 horas Con el ordenador El profesor me ha felicitado Por lo que he escrito Que era como una intervención Así larga en el foro Niña repelente Here we are Quería un pretzel Pero no hay Os voy a enseñar rápidamente Lo que he cogido en el Aldi Nachos Que lo suelo comprar allí Porque vienen un montón El paquete enorme Después Este tipo de panecillos Que yo he probado Los del Mercadona Pero es que he visto estos Que además tienen sabor a ajo Así que es como ¡Quiero probarlo! Después los picos estos de cristal Que estaban rebajadillos Tortitas de maíz Así para snack Queso en loncha Un pimiento rojo Que me hará falta mañana Y no sabía si había Un aguacate Pero aún está duro No había ninguno listo para usar Y una bolsita de lechuga Que esta es la que a mí me gusta Se ve que mi madre ha estado cocinando esta tarde Y ha hecho puré de calabacín Así que sí o sí Me voy a comer uno Porque hace un montón Que no como de calabacín Y por otro lado Me voy a hacer una tortilla francesa Que diréis ¡Qué sencillo! Bueno, pero es una tortilla francesa Bien hecha Vi el otro día Cómo se hacía bien bien En el Instagram De Soul in the Kitchen Ya intenté hacerla el otro día Y es complicadillo Así que a ver qué tal sale hoy Os voy a enseñar mi intento Voy a ir calentando el fuego Como medio alto Y un poquito de aceite Y mientras tanto Voy a batir los huevos ¡Poto! Lo que no me ha tan gorda Tiene que llevar mínimo 3 huevos Porque si no No hay como sustancia suficiente Para hacer la tortilla Hay un poquito de sal Pero bueno Como mi madre también va a comer Pues no pasa nada Así que quede Súper homogénea Ya está caliente Voy a echar los huevos Y ahora como si se tratase De huevo revuelto Meclamos todo el rato Una sartén que no se pegue Importante Vale Y ahora que tiene así como Un poco de consistencia Lo dejamos planito Siento que no va a salir bien La verdad Y el caso Empezamos ahora como a despegar Y a enrolar Me va a salir rota Es que esta sartén Tampoco es la mejor Del mundo Pero bueno Más o menos Oh my god Qué desastre La idea es esa Más o menos Que esté como Crudita por dentro Cuajadita por fuera Pero sin que se llegue A tostar Y tiene que quedar Como lo mejor Enrollada posible Que es en lo que yo fallo O sea Creo que es también Culpa de la sartén esta Pero bueno Seguiremos mejorando Lo voy a acompañar Con la cebolla Esta que hicimos En el vídeo De que como una semana Que ya queda poquita O sea Es que la uso Casi a diario Porque es que Me ha flipado Y así quedaría la cena Me he puesto también Un poco de guacamole Para mojar los panecillos Esto que por cierto Saben bastante a ajo Y está muy bueno ¿Qué tal la tortilla? ¿Qué me ha comido? Pues hoy sí me explica ¿Estaba buena? ¿Jugosa? No, todavía me quedo más jugosa Tiene que quedar más cruda Por dentro Hoy estoy suspensa Bueno ya he cenado Y he estado ahí un ratillo En el sofá Tirada con mi madre Viendo YouTube Y ahora ya estaba terminando El documental De Marte del Castillo Que me lo voy a empezar yo ahora Pero ya Me voy a poner el pijama Y me voy a desmaquillar Ya se está haciendo aquí La tila Y me voy a coger también Un trocito de chocolate Bueno en este caso Turrón de chocolate negro Del Mercadona Me cogí el otro día Este Pero tampoco es plan De tenedor abierto Así que pues Primero habrá que gastar este Y este chocolate negro Es mi favorito Favoritísimo Estamos aquí Eligiendo una mascarilla Bueno ya la hemos elegido A ver cuál te va a poner Te voy a poner esta De Nature Republic Y eso es que tengo aquí Un arsenal Pero ya cada vez quedan menos Que son de las que me traje De Corea ¡Mirad qué mona! Y yo todavía no he podido poner Ninguna Este que llegué De Macaulay Memeo En fin Que tengo aquí Una buena reserva ¡Qué suerte! Que tú te puedes poner Mascarillas Y yo no Porque soy muy mayor Y yo puedo hacer Todo lo que quiero ¡Yo quiero! Lo echo de menos Pues ya estoy ready Me voy para el yoga Hoy voy sola Porque mi madre trabaja Bueno pues una hora y media más tarde Acabo de salir de yoga Madre mía es que se sale como nuevo Con otro mood Otra energía Habiendo estirado todo el cuerpo No sé Me viene súper súper bien Lo que pasa es que eso Son ya las 11 Entre que llego a mi casa Tal y cual Pues sí La mañana de los lunes Y los miércoles Se me queda un poco ocupada Pero bueno Merece la pena Merece la pena Son ya las 12 Un poco tarde Así que voy a intentar Hacer una cosa de la uni Que creo que puedo tardar poco En hacer Tengo que hacer deporte Tengo que ducharme Y hoy tengo que hacerme de comer Porque no está mi madre Y lo que he preparado Precisamente No es que sea una comida Que me guste mucho Así que Prefiero hacerme algo por mi cuenta Espero que me dé tiempo Bueno ya lo he dejado Más o menos Y ya está Me voy a parar a hacer deporte 30 minutitos de brazo Espalda y tal Ah y os voy a enseñar Lo que me ha mandado La profesora Practicar Y por cierto El vídeo que voy a hacer hoy Es este Vale a ver La cosa sería la siguiente Es como para hacer El típico pino de yoga Y bueno Este sería como el paso Intermedio Para poder llegar a hacer El pino pino Entonces Bueno como yo me maté aquí No me encuentro muerta Hasta por la tarde Vale Es así Me pongo así ¿Y la corda que me está empuñada? Ya no me acuerdo Y ahora Sería apoyar Las rodillas Aquí Buah En clase me ha medio salido Pero ahora Lo veo como enviarle Nada eh Nada Que no me sale Voy a parar Porque me está doliendo Aquí en la cabeza Y bueno Después de este ridículo Os voy a enseñar una cosa Que sí que me sale Para compensar Claro que allí es más fácil Porque este tipo de ejercicios Se hacen como más Al final de la clase Cuando ya pues Tienes como todo el cuerpo Preparado Pero ya aquí Que me he enfriado Tal Es como Inviable En fin Suficiente yoga por hoy Ahora Pesas Ya me he duchado Me he vestido Me voy a poner a hacer la comida Pero bueno Este es el look de hoy Voy a volver a utilizar La blusa Y así ya hoy la he hecho a lavar Mi rebequita esta de colores Y de parte de abajo Llevo unos mom jeans Y me pondré pues Una zapatilla As always Me gusta como el contraste De seda Y ponerte algo Como de lanita Así encima Me voy a hacer ya de comer No tengo nada de hambre Pero claro Es que Después me esperan Tropecientas horas de clase No me voy a ir con el estómago vacío Lógicamente Así que no sé Creo que voy a hacer un hummus ¿Qué opináis? No podéis opinar nada Porque de aquí a que veáis el vídeo Yo ya he comido 20 veces No voy mal de tiempo Sorprendentemente Así que eso Voy a ir haciéndolo Ingredientes del hummus Que voy a hacer hoy La verdad que hace siglos Es que no hago hummus Garbanzo de bote Que los escurriré ahora Tajini Que básicamente es Sésamo triturado Así que si no tenéis Pues también podéis utilizar Sésamo tostado Sal Por supuesto Aceite de oliva Y lo especial Es que va a llevar Un poquito de pimientos Del piquillo Para darle así Como un sabor diferente Un sitio donde ponerlo todo Y la batidora ¿Echáis de menos algo? Sí El limón Pero no tengo Así que muy a mi pesar Va a ser un hummus Sin limón Acabo de enjuagar los garbanzos Voy a ponerlos ya en el bote Por cierto El hummus también lleva ajo Pero aquí dentro Estoy viendo que hay un ajo Así que utilizaré ese Y punto Le he puesto como algo más De la mitad Del bote de garbanzo Aceite Esto ya la proporciona Un poco al gusto El tahini Lo malo Que se separa Como la crema Del aceitillo Que tiene Dos cucharaditas Y pimientos De hecho O sea Este bote Lo compré Hace mil años Pero es que después No sabía Cómo utilizarlos El ajo Ha sido Encontrado Se lo voy a echar Entero Ahí está Y ya está Ahora voy a triturarlo Todo muy bien Que quede Homogéneo No sé si se apreciará Pero está aún Un poco espeso Así que yo le voy a echar Un tilín de agua Hasta que tenga La textura Que a mí me gusta Vale Esto está siendo Un completo fail Porque mi idea Era mojar el hummus Con palitos de zanahoria Pepino Pimiento rojo Y qué pasa Que lo único que tengo Es pimiento rojo Todo lo demás No hay nada Y es que son ya las dos O sea No me da tiempo A bajar a comprar nada Qué fail Pero bueno No pasa nada Me voy a poner Palitos de pimiento rojo Y picatostes Y así No pasa nada Pero si podéis Mirar Antes de hacer una receta Qué es lo que tenéis Es muchísimo mejor Os lo juro Así quedaría el plato Pero me acabo de acordar De una receta Que vi el otro día Que al hummus Le echaba por encima Yogur griego Y creo que puede ser Una buena idea Porque como le falta La acidez del limón Pues esto se la puede dar Así que Le voy a poner un poquito De yogur griego Y aceite de oliva Pues así ha quedado el plato No sé si os parece Que ha quedado bonito O no Pero a mí es como Que me apetece Un montón comérmelo Lo mismo es que ya Tengo mucha hambre Voy a probarlo A ver si le queda bien El yogur O no La combinación Es yogur Con hummus Tenéis que probarlo Lo mismo Algo súper normal Y yo estoy aquí Recomendándolo Como si fuera La novedad máxima Bueno Acabo de pasar Un momento un poco Incómodo Gracioso El caso es que Iba ya por mitad De camino a la una Y me he dado cuenta Que no llevaba la mascarilla Y obviamente No me iba a volver A mi casa a cogerla No Había un bazar De camino Y digo Pues ya está La compro ahí Pero claro A la vez era como No puedo entrar al bazar Sin la mascarilla Total Que yo desde la puerta Pidiéndole Que si vendía mascarillas Sueltas Me ha dicho que sí Entrado Me la ha puesto corriendo Y ya con la mascarilla Puesta le he pagado Contaba así Una tontería de historia Pero bueno Imaginadme a mi Desde la puerta ¿Vendéis mascarilla suelta? Es que no tengo En fin Que entro ya a clase Y nos vemos dentro De 500 millones de horas ¡Ey! Estamos de vuelta He llegado a mi casa Y lo que he hecho Ha sido Tumbarme O sea No puedo más Os tenía que contar Mañana Me pongo la segunda dosis De la vacuna Por la mañana Qué fuerte A ver cómo me sienta Porque mañana tengo clase Pero bueno Si estoy súper súper mal No voy a ir Vamos viendo Y nada Creo que ahora voy a ver El último capítulo Del documental de Marta del Castillo O sea Hoy ya se acabó La productividad ¿Os acordáis que os he dicho Que no iba a ser productiva? Pues bueno Me he acordado Que después de las clases De una asignatura en concreto Tenemos como que subí una especie De resumen y opinión De la clase de ese día Y no lo pienso dejar Para mañana Porque mi memoria Es una mierda Y seguramente mañana Ya no me acuerde de nada Así que pues Voy a hacerlo ahora Hora de cenar Voy a hacer tacos Porque me hace ilusión Y en vez de pollo Voy a utilizar La eura esta Que compré Creo que salía En algún vídeo anterior Pero no la acabé usando Así que la vamos a usar ahora También tengo tortillas De estas de maíz Para tamaño taco Y lo que es la carne O sea Esto es vegano Lo que pasa que imita Como al pollo La voy a sazonar Con esto de aquí Que es que esta mezcla Está buenísima Estoy haciendo primero Un poco de cebolla Para no cocinar Lo que es la carne sola Y la eura esta Viene congelada Yo nunca la había visto Pero es que literal Tiene aspecto de pollo Se puede cocinar así Congelado Solo que tarda un poquito más Y para el pico De gallo Que voy a hacer Voy a utilizar Mi picadura manual Le voy a echar pimiento Tomate Cebolla Y después también voy a picar Lechugas Pero en trocitos muy pequeños Y lo mucho que se parece Esto al pollo O sea Da miedo Ya tengo aquí Picadas todas las verduritas Súper finas Y ahora lo que son los tacos Lo voy a montar Dentro de la bandejita Del air fryer Para que se caliente Todo dentro En plan la tortilla El queso Todo Así que como temo Que se va a desparramar Un poco Le voy a poner Un papel de horno Tres 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 Un papel de horno Tena mexicana Let's try Si escucháis de fondo la isla de las tentaciones Que ha empezado hoy y no lo voy a quitar ¿Os sabe a carne? A mí es chitorra Dicen que sabe a chitorra ¿Te sabe a carne? ¿Sí? Pues no es carne Pues no lo he ¡Qué bueno! No soy el sueño que tengo O sea, para que yo me quede dormida viendo la isla de las tentaciones Ya tiene que ser grave Bueno, pues ya en mi rincón de siempre Así que ya sabéis lo que esto significa Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os haya entretenido No sé si habrá quedado guay o no Porque entre que me tiro como toda la tarde en clase Pues tampoco puedo grabar muchas cosas Pero bueno, seguro que me acaba quedando un vídeo de 30 minutos Porque me conozco Así que me callo ya Recordad que tenéis todos los links y el código de descuento Para las cositas de LilySilk abajo Literalmente las cosas más suaves del mundo mundial Para levantarse con pelazo y sin arrugas en la cara Y pues eso nada También os he contado por fin lo que estoy estudiando Y lo que estoy haciendo ahora Que no lo había puesto aún por ninguna parte Como siempre os dejo mi Instagram por aquí Por si me queréis seguir por allí también Espero que estéis súper súper bien Y nos vemos muy pronto ¡Adiós! ¡Gracias!